La materia forma todo lo que existe en el universo, desde la tierra bajo nuestros pies hasta las estrellas en el firmamento. La materia tiene cuatro estados, sólido, líquido, gas y plasma. Las moléculas de los sólidos están muy cerca una de otra y mantienen su forma. Si les añades energía, calor por ejemplo, empiezan a separarse y derretirse formando un líquido que no tiene forma. Más energía y la materia se convierte en gas. El gas a muy altas temperaturas se convierte en plasma, el cuarto estado de la materia, provocando que los electrones se separen de su núcleo atómico y floten libremente a su alrededor. Aún en los climas extremadamente fríos, los sólidos, como esta nieve, se convierten en líquidos cuando la energía del calor aumenta la temperatura más allá del punto de fusión del agua. Los líquidos no tienen forma sólida, pero tienen volumen y se mueven llenando los espacios. Aún los muy grandes como los océanos. Aunque es obvio que el hielo se derrite, las rocas también se derriten si hay suficiente energía. La roca derretida por el calor y la presión en lo profundo de la Tierra brota como magma y lava líquida durante una erupción volcánica. Las moléculas del gas están más separadas y contienen más energía que los líquidos. Los gases en el universo, como el aire y el hidrógeno gaseoso, no tienen forma o volumen. El plasma en el universo es gas a muy altas temperaturas. El plasma forma más del 99% de nuestro universo visible. Sus partículas cargadas de electricidad son la materia que forma las estrellas. El físico Albert Einstein propuso la ecuación E igual a mc al cuadrado para explicar la relación entre la energía y la masa. La interpretación más sencilla sugiere que la materia puede convertirse en energía y la energía en materia. La teoría ayuda a explicar el curioso nacimiento de nuestro universo cuando una enorme cantidad de energía se convirtió en materia. Sin importar su estado, la materia nos demuestra la propiedad de la inercia. Esta ley natural nos indica que la materia no cambia a menos que una fuerza externa lo provoque. El hielo puede derretirse y una avalancha se mueve solamente cuando las fuerzas de movimiento, el calor por ejemplo, actúan sobre ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!